si, me gusta mucho bueno vamos a continuar la partida buenas a todos chicos y chicas ya, bueno vamos allá cargando 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 vale bien perfecto what the vale no se que decir mas, vamos a hablar mucho porque no se que decir mas igualmente lo hunter ah ese nivel no me gusta mucho como otros pero lo voy a hacer igualmente bueno que puedo decir de ese nivel tiene un efecto tiene un efecto unos efectos bien de verdad tiene un efecto bien tiene unos efectos bien mira ahora mismo tiene unos efectos bien en el fuego todo, todo esta bien bueno el nuevo objetivo es ir a la instalación identificar a los espías y matarlos vale transmitiendo bueno que puedo decir de este mapa es muy bueno mapa mapa de puta madre es muy bueno hombre ya laboratorio muy bien que asco tío pero hay vale vale entiendo este mapa 30 veces 30 veces ah si ya se que tengo que hacer es ir al al ascensor ah si 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 vale toma no hablo mucho que tengo que hacer que tengo que hacer tío no se que decir es muy bueno el juego ya esta a tomar por culo me gusta mucho el juego bueno que puedo decir pues nada mira como estas viendo en pantalla los zombies rojos que eso es nuevo los zombies locos vale he visto desaparecer un zombie los zombies locos son los mas aterradores ellos que te corre te están te están persiguiendo el hijo de su mamá es muy bueno el juego a ver bien muy bien me gusta de verdad tienes unos unos gráficos a ver que puedo hablar bien tengo un problema hay mierda hay mierda siempre digo esto pero que puedo decir es un buen juego tiene unos gráficos bien vale no se que decir no se que decir no se que decir mira como estas viendo parece mucho a resident evil autobreak el fai1 parece mucho al tren el resident evil autobreak fai1 laboratorio parece mucho parece mucho parece mucho el plato zombies scordia los hijos de su mamá scordia nuevo palabra ojo nuevo palabra bueno que puedo decir es un buen videojuego bien ya esta bueno que puedo decir mas es un buen juego tiene unos gráficos bien pero lo he bajado porque con mi computador no va a valer tanto no no es tan potente para mi ordenador sorry obviamente esto no me gusta es que apuntan los zombies mira mira joder apunta a los zombies y no a la cámara se apunta solo automático mira es de locura tio no me gusta ser de este tipo no 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 me gusta mucho ya esta vale pues digo bye bye a la próxima bueno no porque joder estoy en remate ojo nuevo palabra también remate bueno que puedo decir mas nada nada siempre digo esto y no cuento nada que puedo decir no se nunca he sabido el final nunca he arribado al final de verdad y si puedo enseñar la parte 2 del juego porque hay una parte 2 también también de los otros equipos me gusta mucho la parte 2 también me gusta mucho la parte 2 también los efectos son son muy bien lo va a matar lo va a matar a ella no te va a venir para ti ha venido para Leon Kennedy no para ti se importa un un bledo a ti joder mira mira me quita la vida mas rápido que no se que la luz tío que la cancho tío bien bueno a ver a este sitio creo que conozco mucho pero he jugado en otro juego no se no se bien pero es muy conocido estas mapas por ejemplo la mapa anterior era era de Resident Evil Resident Evil 2 y esta parece mucho a Resident Evil Autoprag parece mucho eh un pecado toma ya esta no 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 toma chica vale se ha escapado Bueno, ya esta, que puedo decir, los mapas son muy buenos, esta ambientado a los Resident Evil anteriores, por ejemplo el anterior mapa era de Resident Evil 2, esta mapa parece un Resident Evil autobrag, esta bien, esta bien, esta bien, que puedo decir, que puedo decir mas, pues nada, nada mas, no se que decir mas, bueno, ah mira, quien esta aqui, muy bien, en unos de estos partes, tiene el Tyrant, tiene el Tyrant un poco mas enfermo, un poco mas, no se, rojo, un color rojo, con fuego tío, que puedo decir, mas, no se que decir mas, bueno, ya nueve minutos, nueve minutos, vale, bueno, un poco lag, los Snickers, Snickers, siempre digo los Snickers, pero no se como, como se llama realmente, o se llama Snickers, yo que se, vale, hay madre, la C, siempre, la C, hay madre, la C, hay madre, toma, hay mierda, toma, 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 muérete, me gusta mucho, ah, este esta un bugueado, 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 bugueo, 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 ojo, bugueo, ahora vas a encontrar con bugueo, bugueo, joder, hay lajo un poco, esta bugueado, ah si, bugueado, bugueado, ay mierda, no se que decir, ay mierda, esto pasa por, por no decir mas, esto pasa por, por, por muchas razones, pues, no se que decir mas, bueno, ay mierda, pero ya, no se que decir mas, eh, Tama, cargando, cargando, joputa, aqui hay los Hunter, ya, lo se los Hunter, no me persigue Hunter, Yo he hecho aposta para faltarme Para que no me mate Joder Mira, mira Ojo Él no me ataca Ojo, él no me ataca Vale, él no me ataca Está más ciego que los sneakers De verdad, está más ciego que los sneakers Tío Bueno, bueno Estoy un poco callado Porque no sé qué decir más Solo tengo que irme Adiós, bye bye A la próxima A la parte 6 ¿No? 6 o 7 Bueno, me importa un carajo Pero sé que Esa es la parte 6 Creo, sí Mierda, los Los hunters Los hunters ciego Mierda Mierda Ay, mierda Ya está Toma Y ya está Ya está Y Leon Kennedy Haciendo El beso Ya está Antes de morir Ya está Y se muere Vale Ay, qué triste Y se muere Ya está Y este corre Y este corre Ya está Siempre digo Bye bye La próxima Pero nunca Cumplo estos promesos Nunca 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 me voy Siempre estoy aquí Es que lo amo YouTube Creo que lo amo YouTube Lo amo YouTube Bueno, no es el mejor video que he visto de momento He visto mejores videos de este O mejores videos míos que este De verdad Recibido Leon es el objetivo Sí, mejor Este no es el El mejor video Que he hecho No es el mejor Es un video para entretenerme Para entretenerme Ya está Ya está Bueno Ok Pues bien Llego Bye bye La próxima Suscríbete Comparte Comparte Comente Eso Me despido Y Adiós Repito A todo el personal Evacúen de inmediato Maldición no está Descésimo de muerta Dispersaos Tienen que atraer por aquí Descésimo de muerta Descésimo de muerta Descésimo de muerta ¿Cuándo? Es inútil Tenemos que salir de aquí Ya Ya nos encargaremos después Debajuad la instalación Debéis llegar a la frente de servicio Vamos Es un C-103 sin su limitador de energía ¿Puedo? Dispersaos I ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ya está en marcha! ¡Guau! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!